¡Suscríbete al canal! 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 La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Aplicar por 10 los materiales reutilizados. Es un montón, pero vamos por muchos más. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. ¡Suscríbete al canal! A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Consejo Municipal de Santa Fe. 150 años. El Consejo de todas las voces. Bueno, vamos a hablar de política. Decíamos que uno de los precandidatos dentro de lo que es el peronismo, podríamos decir, en Santa Fe, que todavía no está bien armado en otras líneas, pero en la provincia sí hay precandidatos. ¿Qué te distingue de los otros candidatos, Leandro? Ante todo, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo que me distingue creo que es mi procedencia. Yo soy oriundo de la ciudad de Santo Tomé, vivo en Santa Fe. Soy el único precandidato de los dos grandes frentes. Oriundo del centro norte de la provincia de Santa Fe. Es verdad, no hay de esta región, de esta zona. Bueno, lo que pasa es que la macrocefalia económica y cultural también se tradujo a la política y Rosario se ha transformado prácticamente en la ciudad que coloca los dirigentes políticos que pretenden gobernar la provincia. Lo cual habla de un proceso de macrocefalia muy fuerte en la provincia, pero también, obviamente, de no poder terminar de entender muchas veces la complejidad y las asimetrías que tiene Santa Fe. Y lo otro que me separa es, por lo menos hasta acá, que somos la única lista de los grandes frentes que está hablando de propuestas concretas. Nosotros estamos recorriendo la provincia diciendo qué queremos hacer y, fundamentalmente, cómo lo vamos a hacer. Hasta aquí, y lo digo con mucho respeto, he escuchado muchos eslogans, muchas consignas, hay fotos, hay colores, pero no abundan las ideas. Y me parece que la política está atravesando un momento de mucha incertidumbre, producto de no poder ofrecerle a la ciudadanía un programa de gobierno que le permita traducir la idea de que hacia adelante, por los próximos 20 años, vamos a poder construir una agenda de temas que nos permita visualizar el futuro. ¿Y cuál sigue ese programa de gobierno que han trabajado? Nosotros venimos trabajando desde hace un año y medio que tomamos la decisión de competir por la gobernación, construimos una agenda de temas que están vinculados a 6 ejes temáticos, la seguridad, primordialmente, educación pública, salud pública, desarrollo territorial y hábitat, empleo y producción y ambiente. Son los 6 temas que nosotros detectamos, recogen las necesidades y también los desafíos de la Provincia de Santa Fe hacia adelante. Centralmente la seguridad ofrece siempre una receta o un conjunto de recetas hechas a la que nosotros queremos desechar y volver a generar un proceso de reconstrucción desde la política que hoy la política de seguridad no tiene en la Provincia de Santa Fe. ¿Cómo sería eso? ¿Hay que reformar la policía? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reformar es cómo la política aborda la problemática. La política hasta aquí ha venido cada gobierno con su libreto y ha fracasado con su libreto. Eso implica básicamente tener que parar la pelota y después de 15 años animarte a construir una política de Estado. Y eso te distingue de lo que comúnmente son los abordajes coyunturales en la idea de que tenés que trabajar y hablar con los que piensan como vos y fundamentalmente con los que piensan distinto a vos. Yo estoy planteando un gran acuerdo político, democrático y social alrededor de 4 ejes vinculados a la seguridad. Una reforma normativa, una reforma policial, una reforma en materia de justicia y un plan quinquenal de inversión en los sectores populares vinculados a la educación, a la cultura y al deporte. La reforma normativa tiene que ver básicamente con hacer lo que no se pudo hacer hasta aquí. Una ley marco de seguridad pública, Santa Fe no la tiene, una nueva ley de policía, la de Santa Fe del año 1975, una nueva ley del servicio penitenciario, la que tenemos del año 1978 y una ley que regule el control ciudadano sobre la fuerza de seguridad diferente a la que tenemos hoy. Hoy la regulación de la policía la tiene la propia policía con asuntos internos. Lo segundo es una reforma de la propia policía, volver a recuperar claramente en la policía el ideario de la construcción de una solución, no de un problema. Vos vas a un barrio y la gente cree que la policía es parte del problema, no de la solución. Y para nosotros hay que acostumbrarse a que la política de seguridad en Santa Fe se va a tener que construir con 24.500 mujeres y hombres que son parte de la policía provincial. Que por lo menos para nosotros no es mejor ni peor que la de Córdoba o la de Buenos Aires. El problema es cómo la gobernás y hacia dónde la llevas. Y acá me permito decir, no se puede gobernar mal la seguridad en Santa Fe con una policía que cobra mal, porque tiene más grosos salarios, que no tiene equipamiento tecnológico de primera línea como ocurre en otras policías, que no tiene articulación con los municipios, cosa que me parece central, y que no trabaja ni en la formación de seguridad pública ni en la inteligencia criminal. Dos conceptos que están hoy alejados de la policía actual. No tiene inteligencia criminal y no tiene un proceso de formación de lo que implica el concepto de la seguridad pública en términos académicos e inclusive en términos universitarios. Cuando vos decís sentarse a hablar con todos, ¿es con todos? Como por ejemplo Maximiliano Pujaro, ¿también te sentarías a charlar estos temas? Sí, obviamente, a discutirlos. Probablemente tengamos una mirada diferente sobre muchos temas. Con Pujaro, con Lozada, con Clara García, con Mónica Fein, y probablemente con alguno mismo de los competidores internos que tengo yo. Lo que está claro es que no podemos seguir asumiendo que la tarea de conducir la responsabilidad de la justicia y la seguridad hacia un lugar sigue siendo patrimonio exclusivo de un gobernante que está cuatro años en el Estado y se va. Digo, porque me parece que hemos perdido la dimensión del problema. Si hace 15 años que tenemos el problema es porque esto trasciende a un gobierno. Claro, uno puede decir que el narcotráfico y la policía continúan, los políticos van y vienen. Pasan cuatro años y te vas. Entonces tenés que prepararte para empezar a trayectar o a proyectar políticas que tengan la idea de continuar 4, 8, 10, 12 años. Y por último lo que te decía, un plan quinquenal vinculado claramente a la inversión en los sectores populares. Si no mejorás las condiciones de vida de los sectores más vulnerables, difícilmente puedas empezar a atacar la causa del problema. Y ahí yo me propongo un Ministerio de Deporte y revolucionar la política deportiva de Santa Fe. Pero para esto hay que tener dinero. Propongo cobrar el 1% de las tasas de importaciones e exportaciones portuarias para obtener al dinero de hoy 7.500 millones de pesos para financiar el deporte. ¿Se te van a enojar las celereras? No, a las celereras además les voy a pedir que paguen ingresos brutos, que no pagan en Santa Fe. Ingresos brutos como cualquier vecino de Santa Fe que quiere poner un kiosco y tiene que pagar ingresos brutos. Hoy no pagan y con el dinero de ingresos brutos voy a proponer arreglar de los 5.200 establecimientos educativos, 1.000 por año. En un plan quinquenal, es decir que va a trascender inclusión a otro gobierno. Volver a equipar las escuelas con pizarrones, con calefactores, con aire acondicionado. Es una vergüenza, hay escuelas que no tienen vidrio en Santa Fe. Entonces, si hace 20 años tenemos los mismos resultados, cambiemos los métodos y probablemente obtengamos distintos resultados. Lo que la política no puede seguir siendo en Santa Fe es objeto o instrumento del resguardo de los sectores que tienen mucho. Tienen que volver a ser objeto de la transformación de los sectores vulnerables que tienen poco. Y la política en Santa Fe es un lugar muy cómodo. Se ha transformado en un lugar muy cómodo para la dirigencia y muy incómodo para la gente. Por eso también estamos como estamos. Yo propongo cambiar esa lógica. Que la política vuelva a ser un lugar cómodo para la gente y en todo caso algunas decisiones lo hagan incómodo para los dirigentes. Por eso digo que me parece clave en esta etapa decir qué queremos hacer. Y acá vamos a decir todo, sí, yo quiero... Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Yo estoy proponiendo empezar por los últimos de la fila, pidiéndole un esfuerzo a los primeros, que son los que más ganan y los que más tienen. Las cerealeras, básicamente. Las cerealeras no pagan ni ese bruto, Mariano. Miles de millones de dólares en estos años y no han pagado un tributo a la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de empresas que no podrían decir, bueno, me levanto y me voy, porque están al lado del río. La condición que tiene Santa Fe es excepcional y por eso están ahí. Muchas con concesiones del propio Estado. Los puertos en la provincia de Santa Fe tienen algunas cuestiones que no están resueltas. Entre esas, recuperar claramente la vocación de ser puertos públicos y estatales. Yo creo que hay que revisar todas y cada una de estas cuestiones. Y vinculado, inclusive, a la problemática de los ríos, yo estoy proponiendo construir un asticiero público cada 100 kilómetros. Tenemos más de 700 kilómetros de río Paraná. Tenemos Chapa, Naval y Villa Constitución. Siete asticieros que le den trabajo a la gente y vuelvan a generar la idea de una flota mercante santafesina. Para que el 30, el 25, el 30% de las barcazas que transitan la hidrovía Paraguay-Paraná, sean de origen santafesino y abaraten, por ejemplo, el costo de los fletes de los alimentos. Y así también te puedo decir la idea que tenemos de volver a tener una banca pública. Clave para el otorgamiento de crédito con sentido estratégico. El otorgamiento de crédito de los sectores emprendedores monotributistas que hoy no pueden acceder a un crédito. Y el crédito hipotecario que en Santa Fe es una quimera. Ahora, eso implica decisión política. Volver a tener una banca pública para Santa Fe que se privatizó con Perotti en los 90 y que hoy necesita volver a recuperar sentido estratégico de una provincia que se dice rica por sus recursos, se dice rica por sus capacidades productivas, pero no tiene la misma riqueza en su pueblo. Después de la pausa me contás cómo es esto de la banca pública, cómo se piensa hacer. Nos vamos a la pausa en ASDP, ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. ¿Ganás? ¡Ganamos! La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bájate la app a tu celu, busca el bici punto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Consejo Municipal de Santa Fe. 150 años. El consejo de todas las voces. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Una banca pública en la provincia de Santa Fe. La tuvimos en la época que el Estado argentino tenía cerca o más de 360 empresas. Porque por ahí hablan de la chica y del Estado. El Estado se achicó. Eran 360 empresas estatales que había en la República Argentina para quedar una treintena nada más. Entre esas se fue el Banco de la Provincia de Santa Fe. ¿Es posible volver a eso, a empresas públicas como un Banco de Santa Fe? Sin lugar a dudas. Es necesario más que posible. ¿Y cómo sería? Bueno, hay que volver a recuperar una ley que permita crear un banco de desarrollo e inversión. Que sea con capital provincial y que permita generar básicamente, y vuelvo a repetir, otorgamiento del crédito con sentido estratégico. Yo le tengo que exigir a una empresa que le doy créditos a tasa cero o subsidiaria que me potencie tal línea de producción porque estratégicamente a la provincia le sirve. Y le puedo además otorgar a un montón de emprendedores que hoy se hace con la Agencia de Desarrollo, pero que es ínfima la respuesta, créditos para acceder claramente a emprendimientos productivos que tienen muchas veces un monotributista y que necesita un millón y medio, dos millones de pesos. Y no lo consigue en la banca privada. No lo consigue en la banca privada. O no califica, claro. O no califica o la tasa es infernal. Y por otro lado te decía lo del crédito hipotecario, que es una sana tradición argentina que se ha perdido y que ha sido demonizada después de la experiencia fatídica, los créditos suba. Créditos hipotecarios para un montón de familias trabajadoras, que a veces no necesitan hacer una casa de cero. A veces tienen que ampliar un baño, una pieza, un paso, digamos, agrandar la familia y tienen que agrandar la casa. Ahora, yo creo que la política tiene que entrar en esta etapa a discutir propuestas. Propuestas que en algún caso son innovadoras, y en otra a veces ser innovador es volver a lo que funcionó bien en algún momento. Nada empieza ni termina con un dirigente político. La historia no se para cuando viene un gobernante. El gobernante lo que tiene que hacer es tratar de que en este momento, en esta coyuntura de la historia, uno pueda tomar determinadas herramientas para volver a generar la idea de que podemos vivir bien. La política ha perdido la idea de que se puede vivir bien. Y me parece que eso es clave de recuperar en estas elecciones. ¿El banco ese se podría hacer con fondos del Estado o buscar capitales santafesinos que contribuyan a una especie de banca mixta, algo parecido al baná de brasileño? Bueno, se puede pronunciar varias hipótesis. Lo mismo hemos pensado claramente con lo que implican mercados de capitales a partir del seguro multirriesgo para productores, que te genera no solamente la cobertura de las previsiones entre una sequía o una inundación, sino que además con lo que capitalizás de las primas, generás un mercado de valores que hoy la provincia de Santa Fe no tiene. Insisto, imposible pensar el desarrollo productivo de Santa Fe sin una herramienta financiera que lo sostenga. Ninguna potencia económica, ningún país cuya economía se dice productiva, no tiene un banco público que otorgue estratégicamente determinadas líneas de financiamiento para potenciar la capacidad productiva de una provincia. Este cambio de tema, en lo netamente político y en la interna, se sacaron una foto en el PJ, foto de unidad, estamos todos unidos. ¿Gane o pierda el que gana conduce, el que pierda acompaña? No, nos sacamos una foto. La hay que construir una película. La película se construye todos los días teniendo gestos concretos que tienden a pensar que si ganás o perdés vas a ser parte de un programa de gobierno, de un proyecto político y de la gestión. Yo voy a discutir cuando gane estas tres cuestiones convocando a los que eventualmente derroté. La interna no hay que vivirla con dramatismo, la interna no hace peor ni mejor a un dirigente político, la interna eventualmente en un proceso determinado te posiciona, pero no te califica como dirigente político. Entonces hay que quitarle dramatismo a la derrota o a la victoria. Lo que sí hay que hacer hincapié es que es muy difícil que uno que perdió abrace al que ganó, porque obviamente todos tenemos parte de nuestros riesgos en esto, si vos no lo haces parte de un proyecto político. Entonces, la foto me parece bien, es un punto de partida, pero para que el peronismo llegue unido al 10 de septiembre, tiene que construir una película que tiene que ver básicamente con esto, un proyecto de gobierno, un proyecto de gestión, y obviamente un programa que permita decirle a los santafesinos qué queremos hacer y para qué queremos seguir gobernando la provincia el 10 de diciembre. ¿Cómo está de cara al 10 de diciembre el peronismo en sí, o a las elecciones del 16 que son antes del 10 de diciembre? ¿Cómo lo ves en líneas generales armados? Yo creo que estamos bien, me parece que primero que nada hay que hacer un mea culpa de aquellas cosas que no pudimos resolver, o que se agravaron, como el caso de la seguridad, y me parece que lo que hay que hacer es volver a tratar de abrir la política para que la gente participe de las decisiones y participe claramente con su opinión de los programas de gobierno. Es imposible pensar que la política pueda ser política solamente desde los políticos para los políticos. Y me parece que el desafío de la política de este tiempo es acortar la brecha que hay entre la sociedad y la dirigencia, porque me parece que si no, no tiene sentido. Hay mucha dirigencia haciendo ombliguismo. Y la verdad, lo digo en todos lados, si no cambiamos alguna metodología, no cambiamos algún nivel de empatía, bueno, no te ofendas si te dicen que sos una casta. Yo no conozco ningún dirigente político, y me incluyo, que no llegue a fin de mes, que tenga problemas de seguridad, o que no pueda mandar sus hijos a la escuela. Ahora, gente que no puede, ninguna de estas treas hay un montón. Si tenés la suerte de no padecer, al menos ponete en el lugar de la gente cerca de verdad, para que te duela lo mismo que duele, y trabajes para que esa gente deje de pasar lo que está pasando, digamos. Me parece que ese es el desafío de la política en este momento. Por eso también hemos perdido mucha credibilidad. Porque claro, vos ves gente muerta de hambre, y ves dirigente político indolente. Que seguimos hablando de Narnia, de nuestro ombligo, de nuestras internas, de nuestras diferencias. Bueno, me parece que hay que cambiar un poquito el chip y hablar de los problemas urgentes, y los problemas de mediano y largo plazo de la gente. Bueno, me alegro por esta reflexión, porque es lo que uno vive a diario con amigos, familiares, y lo que escucha cuando trabajamos en la radio, los mensajes. Y lo que uno recoge cuando va a la calle también, digo, ¿no? Cuando vos vas a la calle, también recoges. Hay una política, digo, alejada un poco de la gente. Vos estás recorriendo la calle. ¿Qué te dice la gente? No, la gente tiene mucha decepción. Sin lugar a duda que hubo un golpe muy fuerte al bolsillo de la gente durante los años del gobierno de Macri, y nosotros vinimos con la idea de volver a repetir la historia que habíamos construido en 12 años para que la gente vuelva a vivir, y no lo logramos. Tras cartón vino una pandemia de la cual la ciudadanía salió peor, no mejor. ¿Por qué? Porque la idea de la finitud de la muerte inmediata, aunque parezca mentira, quitó la idea del mediano y largo plazo. Y se salió de los codazos. Se salió de los codazos, se salió potenciando la individualidad, se salió sin liderazgos claros, nadie sabe a dónde tenemos que ir. Entonces hay que reconstruir una serie de liderazgos que te permitan mostrar un camino diferente. Ahora, no son liderazgos mesiánicos o carismáticos, son liderazgos recolectando en la base de la sociedad cuáles son los miedos, cuáles son las esperanzas, y cuáles son los desafíos futuros de una sociedad que necesita reencauzarse y también recauzar proyectos de vida, que no es menor. La política tiene que leerse como una herramienta que te permita tener un proyecto de vida, más allá de que uno esté cuatro años y se vaya. En estas elecciones que se vienen en la provincia de Santa Fe, ¿querés que hay también una especie de cambio generacional por lo que uno ve en los candidatos? ¿Hay una renovación en la política santafesina o no? Sí, hay una renovación de caras, hay una renovación generacional, hay que ver si también somos capaces de renovar la tónica de la política y las ideas, que no es menor. Puedes ser muy joven, sin embargo, repetís, vicios consuetudinarios que la política suele arrastrar. Me parece que el desafío de esta etapa, por lo menos para mí, a 40 años de haber retornado a la democracia, es tratar de que la democracia tenga sentido en su plenitud. No te sirve de nada ir a votar cada dos años si no participás en los procesos de redistribución del ingreso, de generación de riqueza, de participación en las decisiones del Estado, de auditoría ciudadana, y algunos desafíos, inclusive, mucho más fuertes. ¿Qué vamos a hacer con el trabajo en los próximos 20 años? Porque ya no es si agarrar un torno, es capacitarte para ir a una fábrica. Viene la robótica, viene la computación, viene el teletrabajo. Entonces, la renovación pasa también por esos lados, digo, ¿no? Abordar problemas presentes y trasladar o proyectar soluciones futuras, digo, ¿no? Leandro, gracias por venir a charlar con nosotros de política. Y que, bueno, tal vez después sean las generales también en otras condiciones. Ven y a charlar otra vez. Gracias, Mariano. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos. Una breve cuestión de lo que se viene en la semana y ya venimos. ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el PINI estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, PINI 6. Cada mañana, desde las 9, informados, con Mario y Karina. Informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados, lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Estamos cerrando HDP. Se viene otra semana. Semana que tendrá definiciones en lo que hace a los candidatos nacionales, a los candidatos a diputados. Y un tema que ya lo decíamos la semana pasada, Parla Sur. Poco se habla. Veremos cuáles son los candidatos por la provincia de Santa Fe. Nos vamos. En una semana venimos a la Red Política. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!